Presidente, en segundo lugar, ayer se difundió un video en el que se vincula al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con un grupo de la delincuencia organizada. ¿Cuál sería la postura del gobierno de México respecto a esto? Y si, bueno, dialogará con esto en la reunión que tiene con él el próximo viernes, presidente. No, porque no me corresponde, es lo mismo. Esto cae en la esfera de competencia de la fiscalía, no es el Poder Ejecutivo, no corresponde al presidente. Son denuncias que se presentan al Ministerio Público y es la fiscalía la encargada de resolver. Y es muy importante, mucho muy importante que se internalice la idea de que ya no es el presidente el que da la orden, como era antes, de que se respetaba en la forma la Constitución, pero se violaba en el fondo, se hablaba tres poderes, división y equilibrio de poderes, independencia de poderes. Pero el presidente era el que mandaba, tenía en la red, en el teléfono rojo, comunicación hasta con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no veo, no he tenido encuentros, ni siquiera he hablado por teléfono desde hace seis meses meses, con el fiscal Alejandro Getmanero, y yo creo que llevo el mismo tiempo de no ver al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es algo distinto, estamos en el terreno de lo inédito, no era así. Sí, esta es parte de la transformación. Si acaso hubo libertad y división de poderes, de verdad, en la época de la República Restaurada, en los 10 años de gobierno del presidente Lerdo y del presidente Juárez, ahí la Cámara, el Poder Legislativo, era una oposición al presidente, legal, legítima y el Poder Judicial lo mismo. El nombre de Gómez Palacio es por un abogado de la reforma íntegro, que llegó a ser aquel entonces procurador, gobernador, renunció por no permitir una imposición del Ejecutivo. Pero después, con Porfirio Díaz, 34 años, antes de que abrieran la boca, ya le estaban dando la razón, todos, y con la revolución, ya lo he dicho, se avanzó en el terreno social, democrático, a pesar de que la revolución se inicia con el propósito de que se respetara el sufragio con el propósito de hacer valer la democracia, por eso nos da mucho gusto estar aquí en Coahuila, en la tierra de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Solamente también hemos tenido democracia en ese tiempo y a partir del 2000, pero tres siglos de dominación colonial, ni modo que había democracia si de España nos enviaban a los virreyes y los virreyes imponían a los alcaldes mayores en las provincias, en los estados. Y en la independencia, pues Santana once veces presidente de México y luego Porfirio Díaz, 34 años, todo el siglo XIX, dos hombres con el presidente Madero. Pero hay democracia, no hay un presidente más amante de la democracia que Francisco I. Madero, no existe ningún otro. Después, a pesar de la profundidad de la revolución, de lo importante que fue la revolución en lo económico, en lo social, pues se establece un sistema político de partido único. Siempre repito que don Daniel Cosío Villegas decía, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfirio y eso duró hasta hace muy poco. Entonces, estamos iniciando el establecimiento de una auténtica democracia, entonces todos estos cambios son muy importantes. Ahora, si llevamos siglos con un régimen centralizado, autoritario, donde el presidente hacía y deshacía, pues entonces va a costar algún trabajo, va a llevar tiempo entender que hay una nueva realidad, encomienda que el fiscal ahora, Alejandro Germanero, tiene una encomienda importantísima, además de las facultades que le otorga la ley, se tiene en este caso la garantía de que él es un hombre recto, íntegro. No va, estoy seguro, a simular, ni va a dejarse manipular por nadie, es un hombre con criterio, que va a tener la arrogancia, tiene la arrogancia de sentirse libre, completamente libre. Entonces, vamos a esperar, eso es lo que yo estoy planteando, no nos adelantemos y que estos asuntos que se están tratando se vean con normalidad, que se traten con responsabilidad y que se entienda que es por el bien del país, son cambios buenos para limpiar al país de corrupción, para acabar con la impunidad, porque eso estaba destruyendo a México. entonces, esa es la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.